Presentada como la camioneta más grande de la casa japonesa, Subaru tiene disponible en nuestro país la Evoltis, un modelo que tiene la capacidad de llevar a 7 u 8 pasajeros adultos según la versión. Este modelo, también conocido como Ascent en otros mercados, adopta toda la tecnología de la casa japonesa en un formato mucho más familiar, espacioso y práctico. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la Subaru Evoltis, una camioneta muy versátil que llega procedente de Estados Unidos con tracción all-wheel drive con toda la tradición japonesa. Después de muchos años de desarrollo, la marca japonesa diseñó una camioneta que fuera muy competitiva, principalmente en el mercado norteamericano. De hecho, este modelo es fabricado en Estados Unidos y se vende en nuestro país en dos configuraciones diferentes, con capacidad para 7 u 8 pasajeros según la versión. El resultado es un jugador muy atractivo, diferente y una interesante alternativa frente a rivales directos como la Ford Explorer, Mazda CX-9, Volkswagen Teramont o Chevrolet Traverse, entre otras camionetas de similar tamaño y prestaciones. Estéticamente la Evoltis sigue la orientación de los más recientes modelos de Subaru, con una línea muy sutil y muy sobria, una gran parrilla eso sí, con algunos elementos cromados, el emblema grande de Subaru en la mitad, con unas barras horizontales, las luces son en LED y la luz día, que es en forma de C, también es en LED. Ya en la parte inferior cuenta con algunas molduras negras y las exploradoras o luces antiniebla están ubicadas en este lugar con un diseño mucho más llamativo. En cuanto a la línea lateral, este modelo se destaca por unos voluminosos hombros que resaltan los pasos de rueda y que hacen que se vea muy robusta. Esto se complementa con las barras de techo negras metálicas, los bordes o este bisel cromado, los espejos que van montados sobre las puertas y las partes bajas negras del carro que tienen textura, también con este acabado cromado, que hacen que se vea mucho más elegante. Y por supuesto, esta carrocería se ve muy bien con unos bonitos rines de 20 pulgadas, con llantas en medidas 2.45-50 R20, que configuran un despeje con respecto del piso de 22 centímetros. Pasando a la parte de atrás, cuenta con unos grandes stops en LED que se unen por esta franja cromada y como pueden ver, el bumper es voluminoso con dos salidas de escape circulares. La puerta del baúl es de apertura electrónica, la cual nos da acceso a un muy buen espacio maletero de 460 litros de capacidad si usamos las tres filas de asientos. Recuerden que estas camionetas generalmente a veces el espacio es muy pequeño, pero bueno, en la Subaru E-Voltis pues queda un muy buen espacio. Pero si plegamos la tercera fila de asientos, aquí el espacio ya se va a ampliar hasta 1.331 litros y si plegamos todas las sillas, pues ya el espacio va a ser gigante. Y hay varios detalles muy prácticos e interesantes, el primero es que cuenta con toma de 12 voltios, ganchos para sujetar objetos y debajo del piso del baúl vamos a encontrar otro lugar donde podemos llevar objetos o guardar cosas secretas. Además, me gustó mucho que la marca diseñó este lugar para poder llevar el cubre maletero si estamos usando las tres filas de asientos. Y la llanta de repuesto la vamos a encontrar por fuera, debajo del auto. Vale la pena mencionar que la E-Voltis emplea la misma plataforma modular de la Outback, sin embargo, se ha extendido hasta configurar una SUV familiar muy versátil que mide 4,99 metros de largo, 1,93 metros de ancho, 1,81 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,89 metros. Todo ello permite tener un como habitáculo para 7 u 8 pasajeros según la versión. Por dentro la E-Voltis ofrece un diseño muy similar al de sus hermanos de más reciente generación, con plásticos blandos, con costuras y texturas de muy buena sensación al tacto. Además, ofrece esta pieza en color base, también con costuras que le hace toque elegante a esta camioneta. Cuenta además con algunas piezas metalizadas, acabados en piano black y por supuesto lo que más llama la atención son las tres pantallas, la del computador de abordo, esta que está en la parte superior y la del centro de entretenimiento. Además, cuenta con una muy buena posición de manejo, la cual permite tener una muy buena visibilidad en todos los ángulos y poder manejar con tranquilidad esta camioneta. Eso sí, me gustó mucho el tacto que ofrece el volante, que es forrado en cuero con costuras, cuenta con levas para hacer los cambios y por supuesto se puede regular en diferentes posiciones. Del lado izquierdo va a encontrar botones para manejar el centro de entretenimiento, subir, bajar el volumen, contestar una llamada y del lado derecho todas las funciones del control de crucero que es adaptativo con limitador de velocidad. Y en este lugar hay un pequeño botón donde yo puedo activar la calefacción del volante. En el panel de instrumentos, Subaru apuesta por lo tradicional con dos grandes medidores análogos en los lados, para la revolución es el velocímetro y un computador de abordo en el centro de 6.3 pulgadas que muestra gráficamente el estado del vehículo, el soporte de la conducción y la información de navegación. Este se complementa con un display central de 4.2 pulgadas en la parte superior de la consola central, ubicado en la línea visual del conductor, para una menor distracción, el cual muestra datos como el funcionamiento del sistema de tracción e información relevante sobre la conducción del carro. Más abajo se complementa con la pantalla táctil de 8 pulgadas con la interfaz Starlink que ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, la cual resulta muy funcional y va acompañada de un muy buen sonido Harman Kardon con 14 parlantes. En este lugar se encuentra una ranura para incrustar CDs, realmente se me hace curioso ya que yo personalmente pues por lo menos no uso un CD hace muchos años en un auto, además cuenta con controles de acceso directo, eso sí me gusta mucho. Más abajo se encuentran las perillas para accionar el aire acondicionado automático que es de diferentes zonas. En este lugar hay muy buen espacio donde llevar el celular con dos puertos USB, uno auxiliar, aquí están los botones para el X-Module que más adelante les voy a explicar, la palanca de cambios que está forrada en cuero, aquí está el freno de parqueo electrónico y además de eso pues tiene dos portabotellas. Y me gustó mucho el apoyabrazo central que es abollonado donde encontramos una muy buena guantera y muy práctica. Eso sí, como buen vehículo japonés ofrece una muy buena posición de viaje, las sillas son forradas en cuero con costuras micro perforadas que tienen la opción de calefacción desde este lugar. Además la del conductor tiene por ejemplo este ajuste para las piernas, así podemos descansar un poco más y las sillas delanteras ambas cuentan con ajuste eléctrico. La del conductor trae memorias. Y hay un detalle interesante en la Voltis, es que la versión Turing, el espejo retrovisor central, es digital con una cámara en la parte de atrás. Además cuenta como por ejemplo con este portagafas que se convierte en un pequeño espejo y por supuesto no puede faltar el gran techo doble panorámico y corredizo. Además de los detalles de equipamiento que les he ido mostrando, la dotación de esta camioneta es muy extensa. Esta versión Limited por ejemplo incluye varios ítems de confort y tecnología como los espejos plegables, la apertura remota, Smart Key, botón de encendido y sensor de luz y lluvia. Pero además la versión Turing se destaca por tener calefacción y ventilación en la primera y segunda fila de asientos, cuenta además con cámara delantera, el tablero trae acabados en palo de rosa y las manijas exteriores son cromadas. Pasando a la segunda fila de asientos aquí viene la gran diferencia entre las dos versiones que se venden en nuestro país, la Turing y la Limited. Esta es la Limited que tiene capacidad para llevar a ocho pasajeros, dos adelante, tres en la mitad y tres en la parte de atrás. La Turing solo caben dos en este lugar porque las sillas son tipo capitán, son independientes, un poco más cómodas. Pero como pueden ver, miren aquí realmente tres personas adultas van a ir muy bien. Esta es mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, en la cabeza. El piso es completamente plano, así que tres personas van muy cómodas. De hecho, yo puedo regular la silla para correrla hacia adelante y darle más espacio a las personas en la parte de atrás. Además puedo regular, por ejemplo, el espaldar para una posición mucho más cómoda. Lo mismo que cuenta con apoyabrazos con dos portabotellas y no podía faltar el aire acondicionado independiente junto con dos puertos USB. Ahora les voy a mostrar el acceso a la tercera fila de asientos que normalmente uno lo debe hacer por el lado derecho con una sola baranquita, pues uno desliza la silla. Pero no quiere decir que este lado también lo podamos hacer. Es muy fácil, simplemente corro la silla hacia adelante. Hago este segundo paso y ya puedo acceder a la tercera fila de asientos donde caen tres personas adultas. De hecho, miren, la que va en la mitad también va muy cómoda y el espacio pues va a depender de la posición de la segunda fila de asientos. Además, por ejemplo, cuenta con cinturón de tres puntos para la persona que en la mitad, obviamente todas las otras también y como buen vehículo norteamericano conté hasta 19 portabotellas y los que van en la tercera fila de asientos también cuentan con dos puertos USB. Y como es tradicional en la marca japonesa, la seguridad es un punto muy importante. Precisamente la Subaru Voltis recibió el premio TOF Safety Peak Plus del IHS gracias a la suite de ayudas iSight. Esto incluye frenado de precolisión, control de cruzado adaptativo, ayuda de mantenimiento en el carril, alerta de cambio y salida de carril, monitor de punto ciego, detector de objetos en la parte posterior, alerta de tráfico cruzado y frenado automático en reversa con sensores de estacionamiento, entre otros. Todo esto se complementa con los faros adaptativos con ajuste en curva, 7 airbags, frenos ABS con EVD, controles de estabilidad y tracción, vectorización activa de torque y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños. Con respecto al motor, la Subaru E-Voltis equipa el mismo propulsor de su hermana, la Oldback. Se trata de un motor turbo de 2.4 litros, el cual desarrolla 260 cables de potencia a 5.600 revoluciones por minuto y 375 Nm de torque desde las 2.000 revoluciones por minuto. Este motor va acoplado a una caja Lineartronic CVT con levas de cambio en el volante y modo manual que simula 8 cambios. Y por supuesto, no puede faltar en la E-Voltis la famosa tracción total symmetrical AWD. Además, este esquema motriz se complementa con el selector de modos de manejo X-Mode, que interviene en diversos componentes para brindar un desempeño óptimo sobre cualquier terreno. También cuenta con control de descenso, por lo cual la E-Voltis transmite mucha seguridad al transitar fuera del asfalto o sobre superficies deslizantes. Ahora les voy a hablar del desempeño de la Voltis. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Lo pongo en Drive. Voy a fondo. 2.000. Uff, ahí ya cogió el turbo. 5.000 revoluciones. Y ahí ya estamos en 100 km por hora. La verdad, no está mal para el tamaño y peso de esta camioneta, teniendo en cuenta que es un auto familiar. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100, pero bueno, ustedes ya pudieron verlo. Estamos en la sabana de Bogotá y cuánto es la velocidad máxima, pero realmente me gustó. Hay que tener en cuenta que pues la caja CVT es muy lineal, es muy progresiva y algo que hay que tener en cuenta es que yo puedo tener un manejo más deportivo por medio de las levas de cambio en el volante. Por ejemplo, yo voy a ir a 100, hago el cambio paso de séptima, sexta, quinta. Miren, ahí voy devolviendo el cambio. Ahí se revoluciona. De hecho, esto sirve mucho para uno hacer sobrepasos en carretera. O si prefiero, también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambios, deslizándolo hacia la izquierda. Y ahí sí ya el carro queda completamente en manual. No lo puedo hacer los cambios con la palanca, sino solo o sí o sí con las levas en el volante. Entonces, ahí acelero. Quinta, cuarta, tercera. Pues la verdad, camina y jala muy bien. Y algo para que tengan en cuenta, miren, si yo lo mantengo aquí en manual, por más de que yo acelere, el carro no hace el cambio. Solo sí o sí si yo lo hago por medio de las levas en el volante. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, por ejemplo. Y miren, yo acelero, lo paso a séptima, acelero. Él no va a fondo como muchos autos que las levas, independientemente de que no lo ponga en manual, pues él va a hacer el cambio acelerando el pedal. Miren, yo acelero ahí y no lo hace. Va a volverme a drive. Y les voy a hablar del consumo. Este carro, más o menos, en ciudad, puede hacer unos 34, 36 kilómetros por galón. Y en carretera puede estar alrededor de los 38, 40 kilómetros por galón de gasolina extra. Hay que tener en cuenta que este motor turbo necesita gasolina extra y que para el tamaño y peso realmente está bien. En general, me ha gustado mucho el manejo y el desempeño de la E-Voltis. Y adicionalmente a eso, pues hay que destacar el sistema X-Mode, que es el 4x4 que tienen todos los Subaru, el Symmetrical All-Wheel Drive, que en la E-Voltis también funciona muy bien. Ya lo probé por diferentes terrenos y realmente, pues el desempeño en un All-Wheel Drive, en un 4x4, sobre todo en este tipo de camionetas, pues funciona bien. Y por supuesto, no puedo dejar de hablarles del sistema iSight, que son las ayudas tecnológicas de manejo que trae el asuario de Voltis, que están en unas cámaras, unos rarares que están acá en este lugar. De hecho, una de las que más me gusta y funciona muy bien, la estuve probando, es el control de velocidad crucero con limitador de velocidad y es adaptativo, que se maneja desde este lugar. Por lo demás, cualquier viaje dentro de la Voltis es supremamente suave. El ajuste, la suspensión es ideal para absorber los huecos y la malla vial que tenemos tan deteriorada. Además, la dirección es bastante suave también, me gustó muchísimo. Mientras que los frenos funcionan sin queja alguna, realmente, recuerden que son de disco ventilado adelante y atrás. Eso sí, me gustó mucho la calidad de fabricación y eso se nota en una muy buena insonorización. Y como buen Subaru, pues ofrece una muy buena capacidad de terreno por encima de lo acostumbrado en esta clase de camionetas, como les conté, pues cuenta con el sistema X-Module y con tracción AWD, que realmente se desempeña muy bien en cualquier tipo de terreno. De todas formas, su hábitat natural será el asfalto. Eso sí, en Ciudad es una camioneta muy maniobrable, incluso mejor que otros modelos de su categoría. Al final, la capacidad de llevar 7 u 8 pasajeros adultos, su estilo sobrio pero confiable y con materiales durables a la vez, además del completo equipo en seguridad, el buen desempeño que ofrece fuera del asfalto y el rendimiento en general de su tren motriz, hacen que este SUV de 5 metros de largo se convierta en una interesante alternativa para familias de gran tamaño. En conclusión, puede que la Subaru Voltis no sea la SUV más popular de su categoría, recuerden que este es un modelo muy reciente, pero eso sí ha venido ganando terreno. Un modelo para tener en cuenta si lo que buscan es una camioneta familiar con tres filas de asientos y tracción AWD. Por supuesto, se denotan la calidad y confiabilidad que caracterizan a Subaru en una camioneta con muy buen desempeño en general. El precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Subaru eVoltis? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!